El hogar materno de Guinness procura mantener los cuidados y la protección que requieren estas embarazadas en reposo en aras de un feliz término de su gestación. Nosotros tenemos todas las condiciones creadas para tratar a este tipo de paciente que necesita estar en una institución como la de nosotros. En el caso de nosotros, hogar materno, se mantienen todas las actividades como estaban antes establecidas, pero que pasa que cumplimos con las medidas que ha implementado Salud Pública y nuestro gobierno. Estamos en la línea fronteriza, en la línea principal de esta batalla y por supuesto nos protegemos igual con el uso del nasobuco, con el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, con el uso del hipoclorito y además aquí realizamos diariamente entre la enfermera y yo como médico una pesquisa diaria a todos los trabajadores. El trabajo germina frutos entre las mujeres que nos hablan con amor de la labor realizada. La doctora se preocupa mucho por nosotras, siempre estar tanto de todo lo que nos haga falta, de las pastillas, de los medicamentos, que todo esté bien, que todas las consultas se nos den, todas las medidas siempre se toman a pie de la letra. La comida bien elaborada, las tías de la cocina son muy buenas, nos tratan de compraser lo más que pueden. Quedan suspendidas las visitas de los familiares, en estos momentos no se visitan, no hay visitas, tampoco está permitido que traigan alimentos a las embarazadas de las casas, ya que aquí en nuestra institución contamos con todos los medios, los alimentos, los medicamentos necesarios para que ellas estén aquí tranquilas y bien atendidas. La doctora y las enfermeras del hogar materno huinero, cada día forman parte de ese aplauso que dedicamos a los galenos de nuestra tierra. Desde WINE, Sandra Cabrera, para En Directo.